Abogados y abogadas sean todos bienvenidos a esta sección del canal donde yo comparto contigo 5 de los criterios que se nos hicieron o más funcionales o más interesantes de lo que salió publicado justamente en el Semanario Judicial de la Federación. Se escucha mucho eco, una disculpa, pero es que ya quitamos varias cosas de las que están aquí, lo platicamos próximas semanas, te lo prometo. La cosa ahorita es hablar de las cuestiones legales que es a lo que venimos a seguir aprendiendo a ver cuáles son los criterios que se están resolviendo, sobre todo el que hay del divorcio y esto de la pensión, que yo sé que a más de uno le va a funcionar. Si no traes tiempo de aventarte el video completo, te recuerdo que está dividido por segmentos y que aquí abajito en la descripción puedes ir a donde están los numeritos, checas cuál es el título o el rubro que te interesa y te lleva directamente hasta esa parte para que puedas estudiar lo que realmente te interesa. Pero la recomendación como siempre es, si puedes, aviéntatelo completo. Vamos a comenzar, mi nombre es José, esto es Derechología. Siento que el micrófono como que jala la playera, pero bueno, vamos a empezar. Abogados y abogados con una jurisprudencia. Este es en materia penal y vamos a tocar un tema de cuestiones internacionales que platicando con el equipo pensé que era algo que todos conocíamos, pero no. El rubro de esta jurisprudencia nos dice lo siguiente. Protocolo de Minnesota constituye un documento jurídicamente relevante que las autoridades jurisdiccionales pueden considerar para analizar casos de ejecuciones extrajudiciales. Si no conoces lo que es el protocolo de Minnesota, básicamente es justo un protocolo que se tiene para ver cómo se tienen que realizar las investigaciones cuando agentes del Estado están involucrados en posibles ejecuciones ilícitas. Ya sé, el tema suena raro si dices posibles ejecuciones ilícitas, pero lo que pasa es que normalmente este tipo de casos tienden a ser con cuestiones, por ejemplo, como militares o cuestiones que se estaban llevando una investigación, termas de estupefacientes, drogas, cosas por el estilo. O sea, es una cuestión muy, muy en concreto. Si te interesa que platiquemos de esto, porque sí está bien interesante, nada más que esto es del soft flow. O sea, no aplica de lleno para nuestro sistema jurídico, que es justo de lo que habla el criterio, pero creo que es importante que lo conozcamos. Y regresando a lo que tenemos aquí al lado, justo nos dice que si bien no es vinculante para nuestro tipo de investigaciones, para nuestro tipo de procedimientos, la realidad es que sí establece un parámetro de cómo se tendrían que llevar a cabo las cosas. Entonces, pese a que no es obligatorio, sí es una muy buena manera de poder llevar a cabo las investigaciones para que podamos obtener la verdad jurídica, la verdad histórica y todas las situaciones que hayan acontecido. Aquí hay una persona involucrada que es quien está promoviendo el amparo que dio la orden de disparar contra dos civiles que desgraciadamente pierden la vida. Pero pues justo ahí dice una razón de por medio y es lo que se tiene que analizar en este caso jurídicamente para ver si es que se llevaron a ver. O sea, se llegaron a hacer bien las cosas o si nos encontramos en una cuestión que efectivamente se comitió lo que es un homicidio. Pero bueno, ya sabes que están aquí abajo los links para que lo puedas consultar con calma. Revisa lo que está bien interesante y neta, dale una leída a lo que es el protocolo de Minnesota. Te voy a dejar un... es una presentación que hizo el Estado de México tomando en cuenta como los puntos más importantes. Si te interesa, chécalo ahí abajo. Neta, está bien interesante. Dale una leída. Mientras, vámonos con el siguiente criterio. ¿Te acuerdas cuando en la escuela decías es que reprobé porque el maestro me odia? Bueno, resulta, para quien litigue, que esto más o menos siguió siendo una realidad porque hay veces juzgadores que a uno no lo quieren. Inclusive hay casos en los que sí existe una enemistad y cuando la enemistad es tan fuerte se tiene que decir Oye, por favor, o sea, que el juez se excuse o que el juzgador se excuse porque yo ya le promoví, yo ya le metí una denuncia, ya tiene esto y lo otro. Y esto es de lo que nos habla la tesis de la que vamos a platicar. Impedimiento por enemistad manifiesta. Para calificarlo de legal no basta la manifestación del juzgador de amparo de sentir ánima adversión respecto de alguna de las partes por haber presentado queja administrativa en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal, artículo 51, fracción séptima de la ley de amparo. Obviamente cuando tú le inicias un procedimiento a un servidor público, pues el servidor público no va a estar feliz. Y si tú llevas otro tipo de procedimiento o se sigue otro expediente o la situación que quieras. Pero el punto es que te vuelves a ver la cara con esta persona. Sí puede existir esta enemistad y la ley lo prevé y dice, sabes qué, pues tenemos que llegar a ser objetivos. Pero lo que nos está diciendo este criterio y yo creo que es correcto, aunque tiene sus puntos como de te entiendo, pero creo que no, pero como que nos falta tantito, te dice que no basta con que te hayan iniciado un procedimiento. O sea, que no importa que haya una queja administrativa presentada por alguna de estas partes, porque eso en sí no tendría que viciar tu actividad respecto a lo que estás llevando a cabo. Porque, a ver, es como los árbitros. O sea, los árbitros en el fútbol te van a aventar la madre. Sí o sí, de algún lado te van a aventar la madre y siempre va a haber gente diciendo cosas, pero el árbitro está para hacer el trabajo. Entonces, siempre y cuando no haya escalado a más, no haya un supuesto real en el que, oye, me vino a amenazar, me metió la madre, ya casi nos agarramos a madrazos. O sea, otro tipo de cuestiones, el simple hecho de que te hayan levantado un acta administrativa no debería ser razón suficiente como para que tú te puedas excusar. Ahora, ¿en qué desembocó ese acta administrativa? Creo que es otro tema que sí podría sustentar justamente la excusa de decir, está viciado, está viciado y si yo resuelvo el asunto, esa persona va a perder sí o sí. Entonces, también hay que ser sinceros y considerados respecto a esa parte. Pero bueno, ¿qué opinas al respecto? Lo voy a estar leyendo allá abajo en los comentarios mientras vámonos con el siguiente criterio. Es que sí siento que como que se jala y se ve medio raro, pero bueno. Bueno, seguimos con una tesis aislada y es que, a ver, siento que este criterio de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales se malentiende muchas veces porque no nos lo tenemos del todo claro en el momento en el que nos los enseñan. Y este caso en particular del que vamos a hablar justamente siento que va para allá. Mira, el rubro nos dice lo siguiente. Adultos mayores, la posible situación de vulnerabilidad a que están expuestos no permite a los órganos jurisdiccionales soslayar los presupuestos procesales en el procedimiento de liquidación judicial sobre texto de instrumentar ajustes razonables porque de hacerlo lesionarían desproporcionadamente los derechos de las otras partes, lo que está prohibido por el artículo 17 de la Constitución General. Hay un proceso de liquidación judicial de un banco y la persona que está involucrada en este procedimiento es un adulto mayor y se le hace la determinación. En su momento dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y creo que conforme a que pues yo estoy grande debería darse pues chance de que pues mira, fíjate que lo que yo tengo, mis pesitos y esto, pero lo promueve después de tiempo y pues promueve un recurso después que dice, mira estos güeyes, o sea, les valió madre que yo sea un adulto mayor y es como de, a ver, hay que hacer la diferencia entre que no es lo mismo analizar justamente el hecho de, ¿sabes qué? Pues sí, está más grande, ¿sabes qué? Pues no tiene tanto recurso, vamos a ver cómo se tiene que tasar esta cuestión que se va a realizar conforme a lo del pago y el crédito y la chingada, pero eso sí aplica. No por ser una persona mayor tienes derecho a presentar un escrito 10 meses después de que ya venció el término. Entonces hay que hacer esta diferencia de en dónde sí y en dónde no aplica este tratar desigual a los desiguales. Sí, estás en un estado de vulnerabilidad, sí, preteneces a una categoría sospechosa, pero eso no te da derecho a saltarte todos los procedimientos. Entonces te digo, siento que hay que ser muy cuidadosos en los puntos de hasta dónde sí y hasta dónde no, porque hay gente que lo quiere extender y siento que este tipo de personas justamente son los que al final del día hacen que pues muchas ventajas que se habían obtenido se empiecen a cortar porque la gente se quiere pasar de lista. Pero bueno, ¿qué opinas al respecto? Sí, léelo porque está, uno, interesante. Dos, es un criterio que creo que da también mucho para hablar y me gustaría saber qué opinas al respecto porque, o sea, sí, sí, al estar en una categoría sospechosa debes tener ciertas ventajas para poder estar en igualdad de circunstancias respecto a la sociedad, pero una cosa es equidad y otra es pues querer ser como intocable, intocable, ¿no? O bueno, eso es lo que yo creo al respecto. ¿Qué opinas tú? Vámonos con el siguiente criterio. Este sin duda alguna creo que es el criterio que más funcional considero que de todos los que salieron es el que más pudieras llegar a ocupar y fíjate, mira, escucha lo que dice el rubro y vas a ver que tengo razón. Pensión alimenticia provisional. La demanda de divorcio en la que también se solicite su pago puede tramitarse ante el juez familiar del lugar donde viven los menores de edad a creedores para que estos tengan un fácil acceso al juicio. Se solicita el divorcio y resulta que... ¿Dónde está? Por aquí dice, a ver, es que está todo enredado. Déjalo, te lo leo para que veas, porque dice que se casaron en Veracruz. El último domicilio conyugal estaba en Chihuahua, pero la demanda se promueve en Ciudad de México. Esto atendiendo a que los niños están en Ciudad de México. Y entonces se hace un desmadre de que si es incompetente por razón de territorio y que si no estaba bien y que por qué están haciendo estas cosas y la chingada. Pero el punto es que como sí, se está promoviendo el divorcio, pero también se está solicitando lo de la pensión. Y los niños, que son los acreedores alimentarios, alimenticios, como le quieras decir, se encuentran en Ciudad de México. Y entonces el procedimiento y los recursos se necesitan en Ciudad de México. Vale madre que en Chihuahua estaba el papá y que te casaste en Veracruz. Entonces, en este caso en particular, atendiendo a que también va de por medio lo que es la pensión, entonces sí se tendría que llevar. Pero entramos justo al punto como de si se llevarán por cuestiones separadas, pues maybe no. Y también, o sea, siento que hay gente que lo podría meter como junto para decir ah, pues no nos vamos a ir hasta allá, nos lo ahorramos, pero te tienes que divorciar de una vez también. O sea, la pensión y esto a la par. Pero te digo, está interesante, está muy funcional. Y creo que esto facilita mucho, que lo hemos dicho aquí en muchísimos videos. La razón principal cuando se llevan asuntos familiares son y deben ser en todo momento los niños. Entonces, como dice Doña Lucha, o sea, pero las criaturas, ¿no? Entonces, no sé. ¿Crees que sirve? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? Lo voy a estar leyendo. Vámonos con el último criterio que tenemos para el día de hoy. Terminamos el día de hoy con una tesis aislada que yo creo que fue una cosa que me sacó mucho de onda. O sea, es que, o sea, tanto el criterio, o sea, lo que se está resolviendo como lo que pasó en la realidad. No sé, una cosa muy extraña. Vamos a leerlo y me dices qué opinas. Es un juicio especial hipotecario. Y se está demandando a una persona, pero resulta que, o sea, como deudores odiliarios estaban los papás. El PEX aquí es que los papás ya se petatearon, ya no están en este plano con nosotros. Pero cuando se hace el emplazamiento, pues la persona que justamente, o sea, que perdió a sus papás dice, ah, sí, estamos todos, sí, la chingada, talala, talala. Entonces, a través de su conducto, pues se notificó a todos, se notificó a todos. Y ya justo cuando comparece y cuando se está llevando a cabo el juicio, pues en algún punto sale como de, no, pero fíjate que mis papás ya no están, están con Diosito, ¿no? Y entonces es como de, ah, pues que se reponga el procedimiento porque cómo fue posible que no. Y lo que nos está diciendo en muy resumidas cuentas este criterio es que como ya se notificó a la persona que se tenía que notificar, pues se tiene que llevar a cabo el procedimiento porque llevar a cabo otra vez, o sea, la reposición sería afectar lo que ya se hizo y como las personas ya no están, pues no hay una afectación, solo se va a tener que ver qué va a pasar con eso y se va a tener que ver, pues quién es la persona que en este caso quedaría como deudor solidario o si en el contrato y la situación en contexto en la que nos encontramos, pues ya no hay responsabilidad respecto a las personas que ya no están. No sé, te digo una cosa muy extraña, sobre todo, ¿por qué dirías que sí, todavía están, si ya no están? No sé, no sé, no sé qué pensar al respecto, me choqueó mucho, nada más lo quería compartir contigo. ¿Qué opinas? Porque no sé, me dejo un sabor muy raro. ¿Qué opinas al respecto, pues? Y bueno, abogadas y abogados, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Te recuerdo que esta semana es 8 de marzo y que es importante primero estar realmente informado para tener una opinión que tenga bases y que hay ocasiones en las que te juro que escuchar sirve más que hablar. Sobre todo, compañeros hombres, creo que es importante que justo en ciertas ocasiones, como en esta fecha en específico, pero bueno, no en esta fecha nada más, todo el año, pero esta semana que llene esta fecha y que toma mucho más fuerza, muchos, es que son temas difíciles, son temas complicados, te invito a que escuches, te invito a que veas qué es lo que está pasando y que antes de decir X cualquier situación, escuches lo que tienen las personas para decir, porque, bueno, todo un tema, todo un tema. Nada más quería decir eso. Amigos, yo los quiero un chingo. De verdad, muchísimas gracias por estar otra semana aquí. Rópale su madre a la semana. Yo te quiero un chingo. Te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho, por favor. Y nos estamos viendo en el próximo video. Mi nombre es José. Esto es Derechología Lego.